El enemigo nos tiene en su motor Ahora si viene lo chido Hemos hecho un agujero en su blindaje Nos han detectado Se mamo Ese lo ha atravesado de lado a lado Enemigo destrozado Ese es un criminal malo Céntrate en este punto Delicioso Enemigo achicharrado Esto se merece un aplauso ¡Hemos trabajado mucho!